De acuerdo al reporte presentado por la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, se presenta un derrame de crudo sobre el río Tibú. El hecho ocurrió en el kilómetro 364 del oleucto Caño Limón Coveñas, jurisdicción de la vereda Campo 6. Una vez reportado el incidente se realizó un sobrevuelo, confirmando el derrame y avance de la mancha. Además, se activó el plan de contingencia en dos puntos de control en el río Tibucito y Los Samanes. A esta emergencia se suman los incendios forestales ocasionados por las altas temperaturas. Uno de estos que más preocupa está en el municipio de Sardinata, en la vereda San Miguel, donde se han visto afectadas 35 hectáreas de bosque nativo. Ante estas dos emergencias se activó la alerta por parte de la Coordinación del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo.